El divorcio ya no es un tema tabú para los argentinos y es cada vez más frecuente que las parejas elijan separarse en vez de permanecer dentro de relaciones conflictivas o insatisfactorias para mantener las formas o por el bien de los hijos. Sin embargo, no todas las rupturas se dan en buenos términos ni de común acuerdo y es habitual que los hijos terminen convirtiéndose en preciados botines de una guerra que no les pertenece. Padres que no pasan la cuota de alimentos, madres que critican a sus exparejas ante los hijos, son solo ejemplos de cómo los adultos involucran a los menores en sus problemas. Pero hay casos más extremos que por medio de vías legales alejan en forma parcial o total a los padres de sus hijos. El tema es complejo y suele referir denuncias por violencia o abusos que justifican la situación. Pero, ¿qué pasa cuando las denuncias no se comprueban? ¿Puede una madre inventar una acusación tan grave? ¿Cómo se defienden estos padres? ¿Se podrá encarar el tema sin afectar la lucha contra la violencia de género y los abusos hacia menores? Tenemos muchas preguntas y por suerte hoy tenemos a cuatro papás. Digo por suerte, pero me imagino lo difícil que es para ellos y sus historias. Pero bueno, van a poder contestarnos y poder harán hacernos entender cómo es vivir sin los hijos y separados de sus hijos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy acá. Los voy a ir presentando a uno por uno. Héctor Baima. Héctor, vos sos fundador y presidente de la Asociación de Familiares Separados. Correcto. Después está Gabriel Benítez con un hijo de ocho años. De seis. De seis. ¿A quién hace cuatro que no ve? Cuatro años que no veo ni escucho. Ni escuchas. Después Pablo Bernengo Lima. Pablo, tenés tres hijos. Tres hijas. Tres hijas de... Trece, diez y seis años. Hace seis meses que ni siquiera sé dónde viven. No sabés nada de ellos. Nada. Absolutamente nada. Y Gabriel Balanovsky, que también... ¿Cuál es tu situación? Sí. Y soy, digamos, en este caso soy un papá obstruido que hace catorce años que no puedo ver a mi hija. Y además soy productor del documental Borrando a Papá que aborda esta temática. Sí, un documental que ha sido prohibido. Sí, igual ya hoy ya se puede ver. Ha habido, digamos, por pedido de algunos de los entrevistados que no quería que se escucharan las barbaridades que dicen en el documental. Cosas como que en estos casos se revierte la carga de la prueba o que el padre no es importante y solo es importante para poner dinero y cosas por el estilo. Y ellos pidieron una orden judicial para que corten sus partes. Vamos primero con Héctor. Vamos a ir uno por uno, contando brevemente cómo, brevemente, les pido por favor, contando cómo ha sido su vida. Bueno, yo me separé en el año 96. Ya sé bastante de esto. Mis hijos son mayor de edad. Normal, una de separación normal. Y al mes empezaron las denuncias. En esa época, como el código anterior decía que los menores de cinco años quedaban a cargo de la madre, le dieron la tenencia a la madre. En el momento que le dieron la tenencia, la madre empezó con un sistema sistemáticamente de hacerme todo tipo de denuncias hasta llegar a la más grave de abuso sexual. Entonces, primero me denunció por mi hija, quedó en la nada. Después estuve dos años sin verlo. Después me denunció por mi hijo, quedó en la nada. Después apareció una psicóloga, una tal Irene Cooper, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo barbaridades. Y entre todos, sumando y sumando y sumando, estuve prácticamente mi hija. No la conozco. Ayer cumplió 21 años. ¿A tu hija? ¿Entonces no la ves desde que...? Mirá, verla, verla, verla la vi hace poquito. La puedo llegar a ver dos veces por año, pero no me habla. Pero no tenés contacto con ella. No tengo contacto con ella. No soy el padre afectivo, ni el padre emocional. Me desconoce. No tengo fotos de los cumpleaños de ella. No tengo fotos de los cumpleaños que yo conmigo, ni de las fiestas. Te sentí borrado de su vida. Totalmente. No soy un padre para ella. Para ella soy un objeto raro porque, digamos, el lavado de cerebro negativo que tiene mi hija es total y absoluto. Hasta el día que me ha bloqueado, o sea, en 20 años apareció toda la gama de Internet y las redes sociales y me ha bloqueado en todas. Y jamás ha querido hablar conmigo de estos temas. Y mi hijo, ahora que tiene casi 23 años, como le gustan un poco los fierros, y bueno, se está acercando un poco más, tampoco quiere hablar del pasado, pero es un chico que ha tenido grandísimos problemas en la educación, con 23 años todavía no terminó el secundario, sigue yendo a la escuela. O sea, los han destruido y yo he gastado casi 60 causas, he gastado un montón de dinero cuando llegué a los 15 mil dólares en pagar a casi más de 10 abogados. Dije, basta, no cuento más. Abogados, psicólogos, he hecho de todo, en todos los furos, en el foro de la Nación, en el foro de la... ¿No has encontrado resultados ni respuestas? No, no, no. Sí, no, respuesta sí. Respuesta es no. O sea, yo quiero ver a mis hijos, quiero ser el padre de mis hijos, quiero criar a mis hijos. La respuesta, previo a la solicitud, hágase tal cosa, hágase tal otra, vamos para acá. Ahora, la verdad nada. Vamos a pasar a Gabriel. ¿Cuál es tu historia, Gabriel? Bueno, yo me separé el 21 de abril del 2012 de una madre violenta, con denuncias previas en la policía, en la Comisaría Segunda Ramón Mejía, 2010 y 2011, así, porque nos golpeaba a ambos. ¿Te golpeaba vos, tu mujer? Y al nene también, al nene me lo tiró por la escalera. ¿Los golpeaba a ambos? ¿Vos tenés pruebas de lo que estás diciendo? Yo también tengo los videos, pero según la psicóloga del tribunal, el violento, al firmar esas situaciones, yo ejercía una violencia, porque yo hacía la denuncia, entonces el violento era yo. Pero vos tenés filmado... Yo tengo filmado... ¿Firmada a tu ex mujer pegándote a vos y a tu hijo? Tengo absolutamente todo. Lo entregué, está en la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia, porque las juezas han hasta pedido coima, he grabado absolutamente todo. Le he propuesto al fiscal cablearme, y ahora la jueza Álvarez pregunta, ¿para qué quiero saber yo? En la resolución, una jueza me pregunta, ¿para qué quiero saber yo a qué colegio va mi hijo? ¿Cómo? Claro, mínimo. Tengo la resolución, he traído toda la documentación y pregunta a la jueza, ¿para qué quiero saber yo? Vos no sabés a qué colegio va tu hijo. No sé, no lo escucho. ¿Hace cuánto que no lo ves? No lo veo y ni escucho su voz hace cuatro años. ¿Hace cuatro años? Cuatro años, y yo tengo 34 testigos, libro de guardia, historia clínica, denuncias previas, videos caseros, y el culpable es el hombre. El 2 de junio del 2012 lo llevó todo golpeado dentro del tribunal, están los videos que he sacado dentro del tribunal. El tribunal no ha hecho absolutamente nada a cargo de la fuerza. ¿Y tu hijo con quién está viviendo? Con la madre, con la madre, y eso no es un castigo para un chico sacar, los abuelos no lo ven, se le han muerto primos, no lo han visto. Realmente muy, muy tremendo lo que nos estás diciendo, Gabriel. Tengo todo, todo, todo documentado y la jueza Álvaro encima me pregunta en una resolución, ¿para qué quiero saber a qué colegio va mi hijo? Es una locura lo que vivimos. Es una locura, totalmente. ¿Y cómo es un día tuyo, Gabriel? Bueno, un día mío trato de, como decimos comúnmente, ponerme las pilas, tratar de hacer todo lo posible para mantener la mente ocupada, pero encima hay algo que me parte más el corazón, porque yo estoy en pareja hace dos años, mi pareja tiene un hijo de tres años, con el cual hace dos años tenemos una hermosísima relación, y cuando me dice, Babi, yo te amo, me encanta, y el corazón... Y a la vez te debe despertar tantas emociones. Y aparte, para que vaya a la casa la abuela y todo lo más, a veces hay que lo chapo, que yo me quiero quedar con Babi, y cuando duerme, duerme cabeza a cabeza conmigo. Y la madre, encantada, aparte un chico que tiene una educación que le da justamente la madre y la abuela, que es única, y entonces ver todo eso aún no lo destruye. Porque yo ni siquiera puedo escuchar a mi hijo, porque la madre miente, 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 de tal forma la justicia... ¿Pero qué te explican? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no puedes hablar siquiera con él? ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta de la jueza es ¿para qué? María Laura Álvarez, tribunal, seis de familia, el jugado seis de familia de Molón. La doctora Pellegrini, a través, tengo todo documentado, a través de su secretaria Ana Gabriela Navarrini, me ha pedido COIMAS. Está todo documentado, está todo en la Corte Suprema, en la Secretaría de Control Disciplinario. He presentado cerca de 600 horas de video y grabaciones de cómo es un negocio que hacen con los chicos de cerca de 15 mil millones de pesos por mes, nada más en la provincia de Buenos Aires, con psicólogos, con psiquiatras, con abogados. Es el mismo que están haciendo añades con el tema de las adopciones. Y son exactamente los mismos jueces, los mismos asesores, los mismos fiscales. Es gravísimo lo que estás diciendo. Si presentaste todas las pruebas... Y tengo acá las pruebas también, tengo las documentales, tengo todo. Más, se siente ahora de cámara oculta dentro de los tribunales. ¿Y por qué vos, Héctor, decís es así en todo momento? O sea, nosotros como asociación le decimos a todos los padres, incluso algunas madres, que vengan y se sumen. Porque lo que le pasa a él, lo que le pasa a Gabriel, lo que le pasa a Pablo, lo que le pasa a Ramón, a chicos, a gente que está... Una denuncia de preferencia de género hoy es tan fácil de hacer. No se necesita ningún tipo de prueba. La sola verosimilitud del relato... La sola verosimilitud del relato hace que el juez ponga una medida cautelar sin más ni más. Ni siquiera manda un asistente social. Y ¿sabes qué? A veces le ponen una medida de provisión de contacto y acercamiento a la madre y los dos trabajan al mismo edificio. Y el tipo no se puede acercar. Vamos a pasar así. Ahora, yo quisiera tener la historia de los cuatro. Los cuatro tienen la posibilidad de contarnos cuál es la situación. En tu caso, Pablo... Hace seis meses que no sé ni dónde viven mis hijas. Un día la madre las retiró del colegio, nunca más las vi. ¿Cuál era la situación? ¿Estabas separado vos de...? O sea, el año pasado, bueno, ella un día planteó que se quería separar. Se fue de la casa, empezamos a hacer terapia de pareja y de un día para el otro yo, bueno, le alquilé el departamento, ella vivía en el departamento, yo la alquilaba. De un día para el otro, cuando fui a pagar el alquiler, el dueño del alquiler me dice que ella ya estaba conviviendo con otra persona. Entonces, a partir de ahí yo dejé de pagarle el alquiler a ella. Mientras, para esto, mis hijas vivían conmigo porque ella tenía que buscar trabajo, tenía que dedicarse a su pareja, entonces las chicas vivían conmigo. Cuando dejo de pagarle el alquiler, ella un día retira a las chicas del colegio, nunca más las pude ver. Denuncias falsas de violencia y con lo que te decía, tarda 10 minutos en tener una cautelar en la mano. El primer día de clase yo me acerqué al colegio para participar del primer día de clase y poder ver a mis hijas. La cautelar ya estaba vencida, fui a las 8 de la mañana, pude abrazar a mis hijas, entraron al colegio, minutos le llevó a la madre tener una cautelar en la mano y unos policías que me saquen del colegio. Minutos, sin ni siquiera haberme notificado, sin ni siquiera haberme avisado. Falsas denuncias, una atrás de la otra. Cautelar tras cautelar, tras cautelar, tras cautelar. Es una extorsión legal, porque ahora viene el juicio por alimentos. Yo estoy pagando el colegio, le estoy pasando todos los meses un depósito, pero ahora, o sea, por un lado te prohíben verlas y después por otro lado te piden plata. Es una extorsión legal. Y lo más grave de todo esto es el accionar judicial. La ley de violencia familiar dice que a las 48 horas de recibir la denuncia, la jueza tiene obligación de citar al padre. Hace seis meses que estoy esperando que la jueza me atienda. Nunca lo hace. Está bien, no me puedo atender, que tome cinco minutos en leer la causa. Está bien, no tiene tiempo, cinco minutos para leer la causa, que tome diez segundos para leer lo que firma. Me envió un escrito, un oficio, diciendo que puedo ir a retirar mi ropa de mi casa. Yo nunca me fui de mi casa. Ella fue la que se fue. Yo sigo viviendo en mi casa y mi ropa sigue estando en mi casa. O sea que un empleado judicial hizo copiar, pegar, la jueza firmó y me mandaron el oficio para que yo vaya a mi casa a retirar la ropa. Es una cosa de locos. Eso te da la pauta de lo que es la justicia. Juzgado, familia número cuatro, Gladys Pellegrini. No tiene diez segundos para ver lo que firma. La doctora Gladys Pellegrini es justamente la que tiene un récord de denuncia en la Secretaría de Control Disciplinar de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Es, como yo decía, es calamitosa cómo funciona. No ve nada, no lee nada. Es más, a mí me dijo, adelante de muchos testigos, cuando fui a encararla porque mi hijo estaba golpeado, me dijo, yo también tengo moletones en las piernas. ¿Te dijo eso? Adelante, tengo testigos, tengo testigos, yo tengo todo documentado. Y sigue siendo jueza. Increíble, Gabriel, increíble lo que decís. Quiero aclarar que no hay ningún impedimento técnico ni legal para que yo vea a mi hijo. No hay. No tengo ningún, por las dudas, alguien diga, no hay ningún impedimento ni legal ni judicial. Nos falta conocer la historia de Gabriel Balanowski, pero tenemos que hacer un pequeño corte, Gabriel. Así que en el próximo bloque nos contás y vamos a continuar conversando de este tema tan delicado, acá en Pura Vida Cada Día. No te muevas de ahí que ya volvemos.